A mí me dio su tarjeta Cayetana. ¿Cayetana? Sí, me dijo que le habían hablado muy bien de él y que tenía muy buenas recomendaciones. ¿No está contenta? Sí, mucho. Es que no sabía... Cayetana ha estado casada con un doctor y sabe qué es lo que los hace buenos. Si recomienda este es porque tiene su absoluta confianza. Me recomendó seguir tomando la pasiflora y un reconstituyente, que he encargado, pero me he olvidado de recoger. Pues yo precisamente estaba pensando en salir ahora. Si quiere, puedo pasar por la botica y traérselos. ¿No le importaría? Claro que no, en absoluto. En media hora estoy aquí. Ay, por cierto, le han traído una carta. No trae remitente. Querida Teresa, sé que no quieres recibir noticias mías, pero tengo algo que contarte que es mejor que sepas por mí mismo. Úrsula está viva. No hay trampas ni trucos. Se ha presentado en comisaría. No. Estoy viva. No. Fuera. ¿Te asusta lo que doña Cayetana te puede hacer cuando sepa que no eres más que una pequeña mentirosa? Le agradezco que haya venido.